Son 30.000, fue que no sidio, inicia esta marcha histórica. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ahora, y siempre, ahora, y siempre. A 42 años del golpe de genocida cívico-militar, los organismos de derechos humanos nos congregamos una vez más y como todos los años lo venimos haciendo en la esquina de la ex jefatura de policía, el ex centro clandestino de detención. Lo vivimos como se vive en los días de lucha, lo vivimos con alegría, con mucha emoción, pero sobre todo con mucha fuerza. Si tenemos que celebrar algo es que la gente siempre está presente, que ya no somos únicamente los organismos los que recubriamos al golpe, sino que gran parte de la sociedad ha asumido y ha tomado las banderas en contra de la impunidad y para que nunca más se repita un golpe tan sangriento cuando el Estado se torna en terrorista y se vuelve contra la población. Nosotros venimos en este día histórico, en esta jornada tan importante, a decir basta de ajuste y represión, fue genocidio, son 30.000. Con una particularidad este año, y es que el escenario ha decidido ser puesto al frente de la Casa de Gobierno para que el pueblo le dé la espalda también a Mansur, que ha designado como juez penal de la provincia a un defensor de genocida. Entonces nosotros hemos impugnado el nombramiento de Facundo Maggio, sin embargo lo nombraron igual. Sin ningún tipo de resultado hemos podido hablar con algunos legisladores, lamentablemente no con todos. Para nosotros ha sido un golpe muy duro, pero además un golpe donde lo que tenemos al frente es un gobernador y 32 legisladores de su bloque que han desoído el reclamo de los organismos. La sangre de los caídos se reveló y ganó alegría, alegría a mi corazón. La sangre de los caídos se reveló.